saludos y bienvenido a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar trabajando con este set pero solamente voy a estar usando la volkswagen cruca vamos a abrirlo y vamos a empezar con esto aquí mirando esta bobita está muy bonita vamos a proceder a abrirla por aquí vamos a tumbarle los gemaches y venimos con eso y aquí separamos esto con este tenido de bregar con transmisiones y tenemos esto aquí carrocería interiores base y cristal seguimos con esto muchachos vamos a coger este casting lo vamos a poner en el removedor para despintarlo y venimos con el despintado seguimos y aquí estamos haciendo los tampos eso aquí en la computadora para pasarlo rápidamente en el papel el printer y aquí estamos y aquí vamos a coger de estos clips lo vamos a enderezar y vamos a hacerle este trabajo aquí encima que va a ser el rufla también le vamos a estar haciendo unas barandas aquí ah ¡Gracias! Aquí le montamos la parte de arriba a ese roof rack y vamos a seguir con esto. Bueno, quiero que estoy sacando unos pedazos de madera, los quiero del ancho de estos. Y así por el estilo vamos a cortar unos cuantos y venimos en breve. Así estamos con esto por este lado, vamos a hacer el otro ahora mismo. ¿Vieron? La madera va pintada, todavía estamos trabajando. Ok, seguimos con esto. Con esta pintura que es la Burnt Umber vamos a pintar estas barandas. Vamos con eso. Y aquí tenemos esta madera y vamos a hacer rápidamente esto. Ya le pusimos madera a ese roof rack. Vamos ahora a pintar. Y ahí tenemos eso pintado. Vamos a ponerlo a secar. Paradito. Y venimos en breve. Vamos a darle a esta. Ahora sí, ese era el color que mandaba. Seguimos muchachos. Ya esto está. Bueno, aquí vamos señores. Vamos a preparar estos aritos para ponérselos a esa boba. Vamos con eso. Ustedes saben cómo va. Con esto. Lo ponemos aquí. No se mueva mucho. Dame a limpiar esto. Seguimos. Aquí. Ponemos esta gomita aquí que no se mueva mucho. Y que voltee. Y con esto le vamos a dar. Pero vamos a hacerlo aquí de esta posición. Aquí lo vamos a darle. Y vamos a hacerlo un poquito más fino. Quitamos con esta. Vamos a seguir con esta. Vamos a buscar esta guaguita para ponerlo a los tampos. Bueno muchachos, y aquí tenemos esta guagua. Vamos a ponerle lo que lleva. Ahora mismo. Bueno, aquí estamos pintándole lo que son los roof rack. Aquí vamos a pegarle estos tampos a esta guagua. Vamos a ponerlo. Vamos a esperar que eso se pegue. Y venimos en breve. Está quedando brutal. Y aquí estamos pegando con esto. Vamos a seguir. Vamos a hacerle la parrilla y la parte de abajo de la parrilla. Seguimos. Y aquí estamos con esta pieza. Vamos a dejarla que se seque. Y seguimos con esto muchachos. Va como quiero. Seguimos. Y ahora vamos a montar esta guaguita. Vamos a montarla aquí poco a poco. Ya tenemos esto aquí puesto. Le ponemos el cristal. Y le ponemos la carrocería. Cerramos. Y buscamos. A ver lo que vamos a buscar. Los tornillos para cerrar esto en su lugar. Bien. Vamos a ver. Vamos ahora. A ponerle los tornillos. Vamos con eso. Y venimos presentando. Ahora vamos a ponerle las líneas. Vamos con eso. Vamos a buscarlas. Y vamos a ponerlas. Y vamos a ponerlas. En agua. Y vamos a antilapse. Los tejidos. Y vamos a ponerlas. Voy a ponerlas. Y vamos a ponerlas. Y vamos a buscarlas. El priño � Joel. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No olviden dar like, suscribirse Y buscarnos en las redes Tanchoco Customs Para servirle Nos vemos en otro video Gracias por ver el video Gracias por ver el video